Hola, soy Jenny Waters de Trackside Model Railroading. Estamos aquí en el modelo de Jerry Urkoski, un modelo ferroviario del Canadian Pacific. Es un mítico ramal del Canadian Pacific que viaja a la ciudad ficticia de Jerome en Colombia, Británica, Canadá. Su modelado es hermoso, con muchos detalles en este pueblo, que está en el fin de la línea ramal. Un tren de pasajeros se aproxima a la ciudad. El tren de pasajeros viene de Fernie, en el oeste. En Fernie, la ramal se encuentra con la línea principal del Canadian Pacific Railway. Este es el tren de pasajeros miércoles, cual es probablemente llevando principalmente residentes locales. Turistas usualmente vienen a Jerome en el tren de sábado. La escala modelo se basa en 1963. La ramal Flathead Valley modelo es una versión hipotética de una línea que nunca existió en el prototipo. Truckside model railroading, where the hobby comes to life. Un tren de carbón transportado por el Canadian Pacific viaja por el norte de Jerome. El carbón viene de las montañas, este de la ciudad. Asegúrese de suscribirse y seguirnos para ser notificado cuando lanzamos un episodio nuevo de Trenes de Escala. Vamos a ver más de Jerome en el próximo episodio.